El era el chico nuevo que a la ciudad llegó Buscando alternativas, buscando un amor Su presencia era divina y a las chicas cautivó Tipos duros, cabreados, provocaron descontrol Saquetas de cuero, ruido de motos Juventud descabellada, puro rock and roll Rompiendo el silencio, pisando el acelerador Rechina los dientes, arde el corazón Él no quería problemas y los problemas le querían a él Mosqueado, incomprendido, sin intenciones de ceder Mala suerte, chico nuevo, era el rebeite sin querer Esta vida es una puta broma, así que diviértete Chaquetas de cuero, ruido de motos Juventud descabellada, puro rock and roll Rompiendo el silencio, pisando el acelerador Rechina los dientes, arde el corazón Chaquetas de cuero, ruido de motos Juventud descabellada, puro rock and roll Rompiendo el silencio, pisando el acelerador Rechina los dientes, arde el corazón Rechina los dientes, arde el corazón Rechina los dientes, arde el corazón